suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad del barcelona ya es oficial terstegen va a pasar por el quirófano se va a operar y estará entre dos o tres meses de baja pronta recuperación para nuestro portero al principio el club se está planteando traer un portero aunque sea accedido depende del fair play del mercado etcétera y si no pues el barça va a tirar un yak y penya que lo está haciendo de maravillas y también con astralaga seguimos con la actualidad del barcelona como sabemos ya es un secreto a voces que vito roque va a jugar con el barça a partir de enero y esto es lo que han dicho desde el club sobre vito roque confirmando la fecha exacta de la llegada del lancero brasileño a la ciudad condal muy importante vamos a escucharlo que se plantea la incorporación de victor de victor roque que vendrá para enero sí y que yo creo que estará está bien que el jugador entre con lewandowski no yo siempre hago la misma pregunta si son compatibles me dicen que bueno que no me acaban de decir realmente si lo son o no de jugar los dos mira es que te preguntan por aquí sandy si tendrá minutos victor roque este año yo creo que sí porque yo creo que es bueno también que victor roque venga con lewandowski en la plantilla o sea creo que es un jugador joven que viene de brasil necesita un nivel y una capa un nivel de adaptación no se le podrá exigir que empiece a marcar goles inmediatamente y mientras esté lewandowski en la en la plantilla yo creo que eso le permitirá rebajar en el nivel de depresión adaptarse a lo que es un nuevo estilo en el en el barça a empezar a tener automatismos a conocer a los compañeros y le servirá esta media temporada que tendrá aquí conviviendo con lewandowski de cara a formarse bien para la próxima temporada su un jugador de un tren inferior muy muy potente es una un cazagol es un tipo que lo que en el área va parece que lo recoge y lo acaba y lo acaba rematando y que puede haber deco por ejemplo confía mucho en en este en este jugador y yo me fío de deco deco es un tipo con que tiene un nivel de conocimiento futbolístico alto y de hecho nos dice farán martínez que llegará a barcelona el 28 de diciembre menos de un mes vito rocker ya estará en barcelona recuperado porque pensábamos que no volvería a jugar con el paranaense hasta venir a barcelona y a acabar la recuperación aquí no 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 ya se ha recuperado y ha vuelto a jugar y ya vuelve a marcar será muy interesante ver si finalmente por lo que nos dijeron y ya publicamos a través de lo que se habló con la liga y habría luz verde para inscribirle en enero esos anti en principio sigue sigue bien con el tema de gabi yo creo que en el tema del fair play permite la inscripción de victor roque ahora en enero lo cual yo creo que es una buena noticia porque al lado el barça o sea sólo tiene un 9 no tiene ferrán es más un jugador de banda puede hacer de 9 pero no es un 9 y el único 9 que hay es Lewandowski puede estar mejor o puede estar peor pero lo que es es el único o sea no hay otro como Lewandowski en la plantilla es el único jugador tú no puedes prescindir de Lewandowski ni puedes darle excesivo descanso a Lewandowski porque es el único 9 realmente del ante el centro que se tiene es cierto que puedes ahora está Margui muy joven sí es muy joven tal el y y puedes inventarte un 9 pero con las características de 9 9 ahí está está el polaco y la pregunta es por ejemplo Santi tú te imaginas y lo digo ya contestando las preguntas que nos dicen si son compatibles tú te imaginas por ejemplo un centro del campo con los que hay ahora en enero sería De Jong Gundogan Pedri Joao Félix y dejando arriba a dos hombres gol como Vitor Roque y Lewandowski o ves que podría cojear ese ese 11 pregunto eh yo yo lo que pasa que creo que Xavi es más partidario de un jugador de los dos si sólo juega con dos puntas uno de ellos sea un jugador de banda vale un jugador más abierto que esté prácticamente en la cal que abra que abra realmente el campo es cierto que deja el otro lateral para que canceló o en el caso de o en la derecha o en la izquierda puedan subir pero normalmente siempre apuesta por un 9 y un y un y un extremo con dos nueves no lo sé pero bueno por ejemplo tengo la sensación de que con Alba Millán pasó un poco eso no había se podía haber jugado se jugaba el Barça jugaba con en ocasiones con dos nueves no sé correcto bueno pues como habéis escuchado el día 28 de este mes estará con nosotros Vitor Roque referente así es compatible o no con Lewandowski yo creo que es prácticamente imposible es como poner a dos gallos en el mismo corral yo creo que el Barça incluso se puede encontrar con un problema enero con la llegada de Vitor Roque imaginaos por ejemplo que Vitor Roque juega su primer partido y enchufa dos goles luego el segundo te enchufa uno y luego el tercer partido te mete dos y Lewandowski sigue en esta misma racha mala en que está ahora mismo pues qué va a pasar pues Xavi estaría obligado a sentar a Lewandowski y a poner a Vitor Roque titular porque sería lo más lógico entonces pensáis que Lewandowski va a querer ser sustituto de Vitor Roque a un chaval de 19 años ahí el Barça se puede encontrar con un problema en el vestuario y Xavi lo mismo yo creo que la solución en mi opinión sería intentar traspasar a Lewandowski en el próximo mercado invernal Arabia lo quiere incluso la liga de Estados Unidos lo quiere pero Arabia obviamente ofrecerá más por él y yo la solución pasa por por un traspaso de Lewandowski va a ser arriesgado pues pues sí pero así al menos evitas un problema porque este chaval Vitor Roque tiene pinta de crack y yo estoy seguro que va vamos se va a hartar de meter goles con el Barcelona y Lewandowski por cuestión de edad su rendimiento está bajando muchísimo ha perdido hasta velocidad de remate y ya lo estamos viendo en los últimos partidos le está costando muchísimo marcar goles y tiene 35 años y va a tener 36 dentro de poco y por cuestión de ego porque es una estrella mundial pues no va a querer ser suplente de Vitor Roque entonces qué hacemos qué hace Xavi que Vitor Roque juega dos partidos te marca cuatro goles qué haces lo pones en el banquillo para poner a Lewandowski para que no se enfade sería una locura parte de injusto obviamente así que en mi opinión el Barça se la tiene que jugar porque merece la pena huárselo todo por Vitor Roque y traspasar a Lewandowski por muchas razones por tema de ficha que va a subir el año que viene una barbaridad por tema de fair play por dinero que podemos cobrar con él que ahora había estado está ofreciendo de 60 a 80 millones por el delantero polaco y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de asegurar que Kylian Mbappé no va a renovar por el club de la capital francesa ni tampoco va a fichar por el Real Madrid la misma fuente informa que Kylian Mbappé ve con buenos ojos jugar en el Barcelona la próxima temporada y no descarta formar parte del proyecto de Xavi y la misma fuente Bahamas afirma que el Barcelona ya está negociando con el entorno de Kylian Mbappé y ya tiene decidido al 100% hacer una revolución histórica nuevos patrocinadores venta de muchos jugadores etcétera con el objetivo de cerrar el fichaje del Astro Francés el próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos ¡Adiós!